En el marco de la Semana del Emprendimiento, CONAMIPE reunió a hombres y mujeres emprendedoras para hablar sobre sus experiencias en la generación de empleo y crecimiento económico. Este día estamos mostrando que efectivamente eso es posible, que a veces una idea en la mente, puesta en un documento, desarrollándola con toda una metodología, tiene éxito. El lanzamiento que hizo nuestro presidente de la Política Nacional de Emprendimiento viene a reforzar el desarrollo de este programa y de las dinámicas que podemos desarrollar en otros territorios a partir de estimular esa capacidad creativa, innovadora de nuestra población. Suleyma García es una mujer emprendedora que en menos de un año se ha convertido en una exitosa empresaria. Fuimos de los 35 ganadores del Capital Semilla y debido a esto se ha ido diversificando el producto. El capital fue de 6.500 dólares. Sí hemos estado de la mano con CONAMIPE a través de sus técnicos y asesores. En agosto cumplimos un año de esta idea y hemos ido progresando poco a poco. La directora de CONAMIPE destacó que el objetivo del gobierno es apoyar a las micro y pequeñas empresas con todas las herramientas técnicas y financieras para aumentar su crecimiento. Para poder concretar estas metodologías y ponerlas en práctica ha habido una inversión aproximadamente de un poco más de un millón de dólares entre la capacitación, la asistencia, la puesta en práctica de las metodologías y la sistematización de estas metodologías. A la fecha se ha promovido la cultura emprendedora a más de 1.800 personas, información empresarial que en términos globales se multiplican en fuentes de trabajos, directos o indirectos.